Sabías que Israel Romero, más conocido como el Pollo Irra, fue quien le presentó a Juan Piña al jovencito Juancho Royce para que así grabaran su primer LP titulado El Fuete. Este fue el primer LP grabado en la vida de Juancho Royce, el LP que se llevó a cabo en el año de 1978 y que sería el inicio de un monstruo en el acordeón vallenato. ...pedía que el mundo escuchara su acordeón. Y fue Israel Romero quien arregló su primera grabación con Juan Piña. ...el fuete. Llegó Juancho con un material discográfico inmenso y la primera canción que me mostró fue El Fuete y yo me enamoré de ella y me compaginé tanto que yo dije, bueno, esta es la primera canción que vamos a grabar y así comenzó todo. Este trabajo serviría para que el país vallenato apreciara un acordeón prometedor, una luz de notas y arreglos, la virtuosa digitación y el pique alegre. ... ... ... ... Y derrotado sintiendo que otra mano fue muy triste